Si se apaga mi voz Y no hay más golondrinas cerca Ni lejos Ni el águila habrá De agitar sus alas Si se apaga mi voz Y el silencio se te hace grande Muy grande En el mar Podrás de noche oírme cantar Mi canción mejor Que te hizo soñar Si se apaga mi voz Tendrás Mi poema de amor Mi hablar de fe Que ha sido de Dios Que esté contigo aquí Mañana No lo sé Sonríeme Si se apaga mi voz Y no te aviso Que debo irme No llores Que voy Directo al encuentro con Dios Que me hizo nacer Y que me vino a buscar Si se apaga mi voz Tendrás Tendrás Mi poema de amor Mi hablar de fe Que ha sido de Dios Que esté contigo aquí Mañana No lo sé Sonríeme Que yo soy Que yo soy Infeliz Lo digo por decir No más Si se apaga mi voz Tendrás Mi poema de amor Mi hablar de fe Que ha sido de Dios Que esté contigo aquí Mañana No lo sé Sonríeme Que aún sigo Aquí Si se apaga mi voz Soníeme Incluso Gracias.